¿Qué onda raza? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal, Tragedy Gamer, les habla su amigo más, Kilo 007. Y sí, un video atípico para el día, pero tenía que compartir esta noticia. Por fin nuestras súplicas fueron escuchadas, tenemos contenido nuevo para GTA V Online y para Red Dead Online. Aquí les voy a platicar de la noticia que publicó Rockstar el día de hoy en su página oficial de noticias, obviamente. Más que nada para que estén preparados en los próximos días en ambos juegos, en caso que tengan los dos. Ya sea que tengan que hacer dinero en GTA o dinero en Red Dead Online. Pero bueno, comencemos con este show. Empezamos con que el DLC para Red Dead Online ya tiene fecha oficial, que es el martes 28 de julio. O sea, sí, este martes que viene, está en corto. En la noticia oficial Rockstar nos está aclarando que ya viene confirmado un nuevo rol. Muchos cambios que ha pedido la comunidad acerca del online y de las sesiones públicas. Espero que tengan sesiones por invitación, gracias. Y aparte un nuevo pase de forajido. O sea, para la gente que acaba de llegar al juego y no conoce los pases de forajido, por fin van a tener uno disponible. ¿Sobre de qué se va a tratar el nuevo rol? Por desgracia no hay información de parte de Rockstar. Pero si tomamos en cuenta, por ejemplo, las filtraciones que estuvieron antes de que pasara todo este show de la pandemia, que ojalá todos estén bien, podremos acordarnos que había tres roles que se manejaban muy constantemente. Que era uno de herborista, uno de cazar animales legendarios y uno de fotógrafo. Por las fotografías que pone Rockstar en su página oficial, que las van a ver obviamente en el gameplay, yo le voy a tirar más a los animales legendarios. Pero igual, eso es una suposición mía y no lo den por hecho o confirmado. Igual el martes 28 de julio nos damos cuenta. Así que faltan pocos días y pues prepárense. Para la gente que había desinstalado el juego, pues obviamente si le interesa el DLC, vaya descargándose el juego de una vez. Pero bueno, esa es la fecha oficial para el DLC de Red Dead Online. Y pasamos con GTA V Online. Que por desgracia Rockstar, pues cabrón, nada más lo mencionó, pero más por encima porque no tiene una fecha oficial para el nuevo contenido en GTA V Online. Simplemente dice que está trabajando en una gran actualización de verano y menciona algunas pistas de lo que va a traer esa actualización. Por ejemplo, tenemos una fotografía en la página oficial de noticias, que la van a ver también en el gameplay, de un vehículo que no está disponible todavía en el juego. También comenta que la nueva actualización va a ofrecer una mezcla divertida de nuevos contenidos relacionados con la gran variedad de experiencias disponibles en el juego. O sea, va a mezclar cosas que ya hay para ofrecer algo nuevo. Eso es lo que se puede entender. Y remata con algo que sí le va a gustar a mucha gente. Va a agregar un golpe nuevo en una ubicación totalmente nueva. O sea, que va a ser algo que va a ampliar la experiencia de los golpes del GTA V Online. Así que para la gente que le gusta mucho el golpe casino, pues obviamente vayas afrontándose las manos, porque tenemos otro golpe en vísperas para GTA V Online. Por desgracia, como dije al principio, no hay una fecha oficial todavía para el DLC de GTA V Online. Pero si seamos optimistas, yo creo que le va a dar a lo mejor una o dos semanas de diferencia al DLC de Red Dead Online. O sea, sí que estaríamos hablando de que para la primera o segunda semana de agosto, posiblemente Rockstar libera el contenido. Pero eso simplemente es una apuesta de mi parte y obviamente no es una información oficial el día que va a salir el DLC de GTA V Online. Pero el hecho de que ya lo haya anunciado, quiere decir que ya lo tiene casi listo y preparado para lanzarlo. Así que posiblemente le dé dos o tres semanas de diferencia al DLC de Red Dead Online y luego nos aviente el de GTA V Online. Que gracias Rockstar de mi parte, porque así está cabrón grabar dos contenidos cuando salen en la misma semana. Así que por mí está bien que se separen una o dos semanas. Y bueno, rematamos las noticias con el último comentario en la página de Rockstar, que es más que nada un manifiesto de que Rockstar te dice sí, te estoy escuchando, sí sé lo que quieres y obviamente trato de darte gusto. Digamos que es algo políticamente correcto de decirlo, porque ya sabemos que Rockstar se había sorteado varios meses por cómo estaban las cosas. Pero para que no digan, como que agrega este comentario de que no se preocupen, en Red Dead Online y en GTA V Online estamos siempre al pendiente de que no haya tramposos, modder, etcétera, etcétera, etcétera. Y tratamos de arreglar lo que no esté funcionando para que la experiencia del jugador sea agradable y no tenga ningún problema. Yo sé que este último párrafo puede sonar... Pues no lo haces, pero gracias por intentarlo. Pero yo lo veo más como... Bueno, no estuve diciendo muchas cosas estos meses, así que se los remato diciéndoles que sí los leí, pero no les contesté. Ya se parece a alguien. Nada, que por cierto, ando muy atrasado con los comentarios, pero el día de hoy y mañana ya me pongo a contestar todo lo pendiente de la semana. Pero en fin, Rosa, ya con eso rematamos las noticias y como última platicadita, pues obviamente para la gente que tiene Red Dead Online está sabroso porque ya lo tenemos para el próximo martes. Para la gente que no le interese Red Dead Online y diga No, yo quiero GTA, obviamente sigue aprovechando la semana de evento con negocios de moteros pagando el doble, porque ya sabemos que los DLC de GTA normalmente vienen bien caros, así que aprovechen, hagan dinero y prepárense para el nuevo contenido. Ya saben que aquí en el canal les traemos el pendiente en ambos juegos, que por cierto se cumplió el ultimátum. Yo dije que iba a borrar Red Dead Online si en julio no había nada, ninguna noticia. Y suerte, en los últimos días cayó esta gran noticia que es obviamente el contenido para el próximo martes, así que Red Dead Online se queda. Pero bueno, conforme avancen las noticias y salga la información, obviamente les traeré gameplay y platicaremos del nuevo contenido cuando esté disponible en ambos juegos. Pero bueno, Rosa, ya que nos sigamos al final de las noticias, como pueden ver es algo que todo mundo estábamos esperando en ambos juegos, sobre todo en Red Dead Online porque está más que asiqueado que GTA, pues sí. Lo bueno es que ya tenemos los dos contenidos confirmados de parte de Rockstar, así que es cuestión de días para empezar a saborearlos y disfrutarlos. Ya saben que me pueden dejar un comentario acerca de qué piensan de la noticia del DLC de Red Dead Online, si es que lo tienen, o de GTA V Online si es el que están esperando. Ya saben que en la brevedad posible me pongo a leerlos y obviamente a contestarles. Por mi parte es todo, recuerden que les hablo a su amigo más, Kill the Zero Zero 7, y nos vemos en el siguiente video. Que tengan un excelente día. Chau, chau.